Siempre duro, duro conmigo a dar un papel, si arriba me voy Si te me apoyan me roban sonar DOD A CHOLEN PELAÑO DE halido me encuentran el río Que aquí recuerdes ir conmigo Música Los alumnos quisieron resaltar la labor que viene realizando año a año la universidad. Pues muy bien, siempre que sean los actos para ayudar a los demás creo que va a estar bien. Bueno y cuéntanos, ¿a quién estás apoyando esta vez? Esta vez a todo lo que sea el talento nacional, todo lo que sea talento de la universidad y talento esmeraldeño hay que apoyar. Claro, 100% talento esmeraldeño, vamos a decir, supuesto, 100% talento esmeraldeño. Pues muy bien porque es un proyecto muy fundamental para aquí en la universidad y me parece bien. Me he emocionado, divertido, es la primera vez que asisto a este tipo de eventos y me parece bien. Un saludo para la cámara. Te veo, saludos para todos. Un saludo para todos los que ven, te veo. Así es como se dio a cabo este gran evento al cual propios y ajenos acudieron a apoyar el talento artístico de la juventud y la misión que realiza la católica. Marilín Andrade, te veo. Bueno, ahí estamos con todo el talento, ahí en la PUSES, en la Universidad Católica. La verdad que le mando un abrazo a toda la gente, a todo el personal. Siempre nos reciben a nosotros con los brazos abiertos, siempre con el cariño que te veo les brinda. Y así mismo somos recíprocos en dar venga por acá. Ay, ay, ay. Bueno, ahora vamos con nuestros auspiciantes, nuestros queridos auspiciantes, de los que hacen posible que nos vistamos bien, que luzcamos de una forma impecable. Ahí la tenemos a Mary. Bueno, si usted quiere llamar la atención cada vez que camina, pues tiene que visitar Piamis Boutique, donde tendrá el mejor asesoramiento como es la chica Piamis Vera, la niña de Esmeralda a la cual le mando un besito. Usted encuentra de todos en Piamis Boutique. Así como accesorios, como este cinturón que yo cargo. Y por supuesto me voy a dar la vuelta entera para que ustedes observen este hermoso vestido que cargo esta noche. Así que a mi camarógrafo, por favor, Albaneo, que saben, está la vuelta entera para todos ustedes. Así que ya saben, si ustedes quieren vestir diferente, elegante, con una ropa única, pues tiene que visitar Piamis Boutique, donde le darán el mejor asesoramiento. Así que ya saben, en La Colón y 10 de Agosto. Un besito. Bueno, ahí está Piamis, Piamis Boutique, para que todas las chicas buscan de lo mejor. Bueno, y también hablando de ropa exclusiva, también podemos hablar de Kike Zeport, para vestir en cualquier ocasión. Kike Zeport te trae las mejores marcas, las mejores prindas de vestir, como son los zapatos, las lonas, lo que es camisa, pantalones, bueno, y todo lo que es para el buen vestir de todos los caballeros, todas las damas, todos los niños también, Kike Junior. Ahora que estamos inaugurando también lo que es la sala VIP. La sala VIP. Pueden ir a esperar mientras se están probando la ropa, pueden esperar ahí, se les va a dar a brindar una bebida para que estén lo más cómodo posible. Así que Kike Zeport, Enrique Baquerizo, les manda los mejores deseos para este año venidero 2012, y también una feliz Navidad para todos sus clientes. Más de 12 años al servicio de Esmeralda, con los mejores precios, las mejores marcas, la mejor calidad en ropa. Solamente lo trae Kike Zeport para vestir en toda ocasión. Fueron y gordo, quiero que me haga compañía mi gordo, él siempre tiene una sorpresa, por ahí lo veo, tiene como una sorpresa. Bueno, vamos a saludar a Steffi, Steffi también, dice que me deja un regalo, pero no me han hecho llegar el regalito. El próximo programa, recordamos que tenemos un especial este 23, diciembre 23, vamos a regalar muchos premios a los niños, vamos a estar viendo a todos los niños a premiar, gracias a Multiplaza que nos donó juguetes, también gracias al esfuerzo de, bueno, quienes hablan Marquinhos, de toda la gente de aquí de TVO, de una u otra forma estamos haciendo posible entregar mil funditas de caramelo con sus respectivos juguetitos, así que esperan este 23, el 22 vamos a repartir lo que son las fundas de caramelo, las galletetas independientes de nosotros, lo que hacemos el equipo. Como siempre, apoyando pues la sonrisa de un niño, pues qué más ocasión, pues regalarle una sonrisa a través de un caramelito, así que ya saben niños, estaremos visitando uno de sus barrios, así que ya saben, si ustedes lo ven a Marquinhos, a Mojón o a mí, lánzase corriendo porque le vamos a regalar sus funditos. Y a Marilyn, por supuesto. Bueno, antes de decirle también gracias a toda la gente que asistió el día de ayer, ¿ayer fue? Ayer. Antes de ayer. Sí, ayer, ayer. En lo que es el Este Especial, todo por la sonrisa de un niño, en la Plaza Cívica se entregaron más de 10 mil fundas de caramelo a los diferentes representantes del barrio y a todos los niños también, sus juguetes, todo lo que se pudo. Así es Telemar, siempre está en lo que es toda la provincia meraldeña apoyando lo que es a todo Esmeralda, siempre estamos ahí donde tenemos que estar, donde la gente nos necesita, donde la gente nos llama para ser escuchados y para hacer nuestras donaciones, nuestra colaboración a lo que es una necesidad o, o sea, mejor dicho también, dar una sonrisa a los niños, que eso es lo importante. Mucha acogida de la gente, pues la gente estuvo participando, pudimos beneficiar a varios barrios en los cuales pues obtuvieron varias funditas, los niños que estaban subiendo obtuvieron sus premios y como siempre pues Telemar apoyando, como dijimos, robamos mucho sonrisa, el evento estuvo espectacular y la gente a full, y nosotros por supuesto participando de este magno evento. Pues sí, decirles que la acogida que siempre nos ha caracterizado de la gente hacia nosotros, ese es el premio, el mayor premio que podemos tener, el cariño que nunca va a dejar de existir de la gente hacia lo que es la familia Telemar, eso es lo importante. La verdad es que yo siempre me he sentido muy orgulloso de ser parte de esta familia, así que la credibilidad que tenemos y el cariño de la gente es lo que nos mantiene en pie y nos sirve para seguir adelante, progresar y hacer muchas cosas en beneficio de esta gran, gran, gran ciudad y provincia como es Esmeralda la Bella. Y aparte nosotros lo que somos los hermanos de TV o digámoslos así, también vamos a hacer nuestro, digamos, nuestra ayuda o nuestro pequeño granito de arena para que todos los niños que podamos tengan una sonrisa aunque sea una vez en el año, deberíamos hacerlo todos. Y cómo no, pues contribuir con un granito de arena a través de una fundita de caramelo en el cual esperamos que tengamos mucho éxito como fue también este evento que se realizó en la Plaza Cívica, al cual le agradecemos mucho a la gente que estuvo participando, a la gente que nos apoyó, a los chicos que estuvieron bailando, a los artistas que se presentaron, pues agradecimiento total por apoyar la labor que viene realizando Telemar año a año. Gracias, sí, gracias a nuestro amigo, más que jefe, amigo Gustavo Jaramillo y a todo el personal, como es Carlito Ullo, Jairo Franco, Ramiro Angulo, es el presidente de la asociación de los que ya sabemos, no voy a decir qué de qué. Bueno, ahí le pusimos nosotros la corona de Club Verde. Exactamente. Bueno, ahí estamos con todo, un pequeño resumen. Mañana vamos a tener el reprise de todo lo que fue este espectacular evento. Bueno, y por acá nos vemos al licenciado, como que esto es en serio, con Mary, ¿qué pasa? Es porque me lo, el licenciado, ahí viene. Gracias, licenciado, por tu hermoso detalle. Bueno, por ahí le llegó un remo a quien le llegó. El licenciado me lo trajo a mí. El licenciado me lo trajo. Ahí está la tarjeta, vamos a ver. Ahí dice. Ahí dice. Se olvidó, se me olvidó ponerle. O sea, bueno, esto es para un admirador, dice, de un admirador para Mary. Ay, 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 así son todo lo que es. A mí también han llegado cositas, regalitos, detalles en esta época. Ahí está, recibaselo. El admirador dice que la quiere, que la ama, que la adora mucho. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos con mucho más. Recuerda que si te quieres tomar un traguito en estas fiestas y no tener ese chuchac y como Ramiro. Ve, como a veces viene. Bueno, como todos los días iba a decir, no, no, mentira, solo los fines de semana. Oiga. Y peor aún que... Exactamente, mi sentido pésame antes de seguir con lo que son las cuñas publicitarias. Mi sentido pésame. Mi sentido pésame para toda la gente en Melee. Ah, para Mary también. Y solamente porque hoy, perdió en Melee, vaya a la cabalícora y ya va a tener todos los mejores licores para pasar esa amargura. Marquinha le va a ganar. Esa amargura de haber perdido y de ser subcampeón, eh. Así que, bueno, ahí está la cabalícora con todas las mejores marcas en licores nacionales e importados. Marquinha, ¿no sabía que sería bueno que le regalara una botella a mi estimado Ramiro para que quite esa decepción? ¿Qué? Exactamente. Sí, decepción, ñañito, porque el día sábado pasado o viernes, Ramiro fue la manzana de la discordia porque causó un divorcio, déjame decir. Exactamente. Una separación. ¡Más aclamado! ¡El Ramiro! Arrebatado. Ahí está, ya te llegan los mensajes, todos los saludos respectivos. Y llegó por ahí nuestro animalito de telemán. Bueno, recordamos también para toda la gente que nos sintoniza todos los fines de semana este 23. Vamos a tener aquí por el 23 un especial navideño de TVO donde vamos a premiar a muchos niños, bueno, los que nos alcancen, ¿no? Todos los premios que nos han dado gracias a Francisco Vibar que también dio 20 juguetes, 10 balones y muchas cosas más para hacer entrega también, premiar a todos los niños que necesitan esa... Pues agradeciéndole a cada persona que ha colaborado pues con el programa TVO para regalar esta fundita de caramelo. Muchas gracias por su aportación porque cada granito pues es mucho para nosotros, porque de esta manera pues ayudamos a cada niño pues que esté en un barrio necesitando algo. Bueno, aunque a pesar de todo esto no se debería hacer cada vez que se acuerda o se celebra esta fecha, sino que debería tomarse en cuenta a estas personas que son de bajos recursos y ayudarlo a salir de esa pobreza que es... Pues sí, yo como se lo dije y lo dijo mi queridísima llamada madre, yo por venir de lo que es ser un hogar milde... Bajo, ¿qué? Bajo, pues es bajo. Muy bien. Sí, yo he sufrido, yo he sufrido y las necesidades que también gente va a hacer llorar de producción. Y por eso siempre yo estoy ahí buscando cómo, de qué forma ayudar, de qué forma llegar a la gente que más lo necesita y este año no va a ser la excepción. Así que también hacer el llamado a todas las personas que quieran también unirse a esto, pueden llamar y contactarme al 094931421 o al... 089826518. ¿Cuál? Bien, 094931421, al número de nuestro querido compañero Marquinhos. Ya sabes. Por el admirador, por el admirador, será que uno quiere decir esto. Bueno, ha sido una pausa comercial, vamos a conocer más de nuestros oficiantes, porque aquí en... Te veo, comenta, regresamos. Esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar, desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo. Los sentimientos están diciéndome... ¿Estabas buscando algo diferente? Para el karaoke VIP, a tener. Ofrecemos, karaoke. Servicio de bar con las mejores bebidas y hoteles. Para todos los gustos, el mejor ambiente. Con excelente música. Servicio VIP de lujo. Seguridad permanente. Aire acondicionado. Nos reservamos el derecho de admisión para reuniones, aniversarios y toda clase de evento social. Dirección, sector Las Palmas, frente a la antigua oficina de la cooperativa del mismo nombre. O llámanos al 090 68 71 30. Y recuerda, bar karaoke VIP a tener para el alma divertida. Bienvenidos al Centro de Atención al Cliente Tour Marcel. Te ofrecemos los mejores planes tarifarios. Ventas al por mayor y menor de chips, tarjetas y recargas automáticas. Realizamos cambios de operadora y equipamiento para tu celular. Con la mejor tecnología, porque en Movistar lo tienes todo. Benefíciate de pertenecer a la telefonía móvil con más clientes del país. Y ahorra dinero en todas tus llamadas. Visítanos ahora mismo en las calles Mejía y Bolívar. En nuestro Centro de Atención al Cliente Tour Marcel de Movistar. Cadena El Dorado. Para el buen trabajador, lo mejor. Artículos para la pesca artesanal, como espineles, redes, navegadores, en la marca Jarmín, anzuelos, cabos en general. Atendidos por su gerente propietaria, doctora Lorena González. Dirección Sucre 2108 y Parada 9. Teléfonos 2714 832. También el puerto pesquero, local 64. Teléfonos 2714 715. Ceratos, distribuidor exclusivo de cerámicas Rialto. Venta de cerámica en todas las marcas y muy pronto cerámicas coronas en paredes y pisos. Ecuacerámicas Rialto.